Con misa, ceremonia y sorteo de canastas, Dirección Regional de Salud y Hospital Hipólito Unanue homenajearon a madres por su día. Celebración inició con ceremonia eucarística en la capilla del Nosocomio. En su homilía, padre resaltó la incansable labor que estas madres desarrollan en su trabajo y sus hogares. Para simbolizar ese amor, el amor de la mujer, el amor por su vocación, el amor por su familia, el amor por sus hijos. Al salir de la capilla, fueron conducidas al complejo deportivo del hospital, donde fueron homenajeadas y reconocidas por autoridades del sector salud. Por ello, Adelaida Martínez, reconocida como madre de la Dirección Administrativa de Salud, junto a Noemí Liendo, madre del hospital y Nancy Viochado, madre de la red de salud, fueron premiadas y distinguidas por su ardua labor en el sector. Al finalizar, un grupo de mariachis sorprendió y deleitó con sus canciones a madres y público que presenció la ceremonia. ¡Vamos a irse! ¡Vamos a irse! ¡Vamos a irse! ¡Vamos a irse!